Sonidos 24 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comenzamos aquí otra conversación en Sonidos 24, esta vez con Yorca, ¿no? Que está allá al otro lado de la pantalla. Están en México, chicas, ustedes, ¿no? ¿Cómo están? Hola. Sí, estamos en Ciudad de México, estamos muy bien. Venimos llegando de una pequeña gira que organizamos durante dos semanas. Y ya nos quedan ocho días en esta ciudad. Y no se quieren volver, parece, ¿no? La verdad es que con Santiago en fase 3, no. Sí, con las noticias que nos llevó, no mucho, pero la verdad es que igual tenemos ganas de llegar. Tenemos un show el 13 de noviembre, entonces estamos muy ansiosas de encontrarnos con nuestro público, con nuestra gente. Así que tenemos sentimientos encontrados, la verdad. Extrañamos mucho Chile, en verdad. Cuéntame una cosa, bueno, esta gira por México y toda esta visita, también es un plan hacia adelante, ¿no? Que muchos artistas que ya están radicados allá, trabajando desde México, ¿es un plan que tienen ustedes también? Sí, totalmente. Sentimos que veníamos un poco a probar cómo era este México que tanto se desea en Sudamérica. Y nos vinimos cuatro meses a vivir un poco la experiencia y la verdad es que fue muy gratificante. Logramos hacer cosas muy bonitas, trabajar con otras bandas que admiramos, lograr aparecer en ciertos lugares que queríamos tocar. Y la verdad es que nos dan muchas ganas de venir a lanzar nuestro nuevo disco por acá o hacer la promoción de ese disco en tierras mexicanas. Perfecto. Cuéntenme un poquito ahora lo que estamos viendo y escuchando, que es el Viento, ¿no? La canción que ustedes acaban de estrenar, que seguramente adelanto de algo que vendrá. Cuéntenme un poquito de esta canción y cómo se inserta en el futuro musical de Yorca. Bueno, Viento es el tercer adelanto de nuestro cuarto álbum. Es una canción muy especial para nosotras porque en particular habla sobre nuestro padre que falleció hace ya casi tres años. Es una canción que le escribimos a él mientras vivíamos en plena Santiago Centro. Porque nuestro papá era un ciudadano de tomo y lomo, le gustaba mucho Santiago. Y siempre que nos llevó a trabajar con él, nos llevaba a dar un paseo por el Paseo Humada, llevaba a la vega, a comer un completo el dominó. Era como una persona que amaba la vida de la ciudad. Entonces quisimos hacerle un pequeño homenaje. Este video está protagonizado por Alfredo Castro, ni más ni menos. La verdad es que fue un honor trabajar con él. Él como que actúa de nuestro padre, en donde quisimos hacer una especie de final diferente de su muerte. Está muy inspirado en el gran pez, en esa película de Tim Burton, en donde a través de la imaginación se puede fantasear y se puede crear nuevo imaginario. Y quisimos hacer este pequeño viaje en el que llega su versión joven a buscarlo a una fuente de soda típica de Santiago y lo lleva a dar un paseo por la ciudad que tanto amó. Eso un poco se trata de este videoclip, no les voy a contar más para que lo vayan a ver. Tiene bastantes personajes típicos ahí y apariciones bien notables. Pero además es una canción que produjimos junto a Cristian Jaines y que invitamos a cantar a Jepe y a Lido Pimienta, que son dos artistas tremendos. Y sentimos que es una versión bastante nueva de nosotras también, musicalmente hablando. Es mucho más latina, es mucho más bailable. Es una canción muy, muy especial. Es una canción que se fue transformando. Nosotras estamos muy contentas del resultado de esta canción desde los feeds, desde el video que estuvo dirigido por la Fernanda Ramírez. La verdad es que nos tiene muy contentas. Sentimos que todas las canciones que hemos estado lanzando de este disco nuevo que se viene son distintas y eso también nos gusta. Creo que hay de todos los colores en este disco nuevo y eso. Hay también una cosa curiosa porque esta canción es muy personal, como tú ya la escribiste, Yorca. Pero también es muy alegre. Entonces es difícil seguramente hacer este tipo de canciones, ¿no? ¿Les costó mucho hacer esta canción por los sentimientos, por los recuerdos y todo lo que implica la verdadera de un ser querido? Uf, viento yo creo que se fue mutando. Fueron muchas las caras que vimos de esta canción. En un principio era una canción bastante acústica y que cantábamos y que la verdadera, como era tan personal, nos llegaba mucho. Luego cuando ya fue elegida como dentro de las canciones que iban a ser producidas con Cristian, fue una canción que la verdad nunca la pensamos como un sencillo, como un single, como que solo fue sucediendo. Lo imaginamos, siempre imaginamos a Jeppe. Creo que cuando se compuso esta canción imaginábamos en esa parte específica donde Jeppe menciona ciertos lugares del centro de Santiago. Y eso era como la idea. Y luego de esto apareció la idea también de gritar a Lido, donde Lido nos entrega una propuesta de fit totalmente distinta a lo que es cualquier otro fit. Como que normalmente uno está acostumbrado a un A o un B, un A o un B o un foro donde esté cantado y Lido nos presenta un cuadro de arte donde parte desde el principio, aparece como si fuera un espíritu, como una textura. Y la verdad es que estuvo interesante. Cristian yo creo que sacó todos sus poderes al momento de la producción y nosotras también. Trabajar con cuatro voces igual era algo complejo a través del Zoom. Fue una propuesta bien interesante de hacer y al mismo tiempo siento que le terminó dando la vuelta porque es una canción triste, por supuesto que sí. Y la mayoría de nuestras canciones lo son, sobre todo en guitarra y nosotros todos cantando. Pero terminó mutando en una fiesta y siento que es como una fiesta latina. Y de alguna u otra manera estamos en México a vísperas de Día de Muertos de ver cómo la gente acá también celebra sus propios muertos que la verdad es una ceremonia preciosa que en Chile como que no la tenemos tan arraigada. No sé si hablamos tanto de la gente que se va. Siento que ha pasado que esta gran pena que es perder a tu padre, a nuestro padre en este caso, se ha transformado en una tremenda alegría también de poder compartir con otras personas lo que se siente cuando alguien pierde a alguien que ama. Cuando uno pierde a su padre o a su madre, todos los que somos del clan, entendemos un poco que no se pierde, sigue, sigue con nosotras todo el tiempo. Entonces, esta metáfora del viento, que es como esta visita, la verdad es que ha resultado en millones de comentarios muy lindos de la gente como a mí también me pasa. Yo también siento a mi mamá en el olor de tal fruta o de tal flor o cuando visito tal lugar. Y siento que en un año, en dos años, en donde hemos perdido tanta gente debido a este virus y a millones de otras cosas, cuánta gente ha muerto en la ciudad también. Siento que es una ciudad, o sea, es una canción que conmemora mucho la partida y siento que nos une a todas las personas que estamos en esa sensación y ha transformado esta triste canción en una canción muy melancólica y de esperanza igual, de no pensar que cuando uno pierde a alguien, cuando alguien muere, desaparece de tu vida, sino que se transforma en un recuerdo precioso. Totalmente. Chicas, conversemos un poquito del concierto que se viene. Hace rato que no tocan acá. Me imagino que están con ganas de subirse al escenario. Sí. Me imagino que van a tener invitados, invitadas. Sí. Estamos muy contentas. No tocamos hace dos años para nuestro público en Chile. Las entradas se agotaron en 24 horas. Nunca nos había pasado algo así. Ahora, lo bueno es que lanzamos este concierto con aforo reducido desde un principio, así que no tengan miedo la gente que nos está preguntando por esto de la fase 3. El concierto sigue adelante. Es al aire libre. La verdad es que tenemos sorpresas. Sí, vamos a invitar gente a cantar. Vamos a invitar gente que aparezca por ahí. Creo que tenemos un concierto de reencuentro y somos bastante buenas para hacer celebraciones. Así que vamos a celebrar este reencuentro con nuestro público, con todo, yo creo. Se viene un concierto increíble. Y aparte que las últimas canciones que hemos lanzado, todo ha sido a través, como en pandemia, tampoco hemos podido saber cómo es la recepción de la gente con las canciones. Así que estamos muy emocionadas, la verdad. Todavía quedan tickets para la segunda función, que es a las 6 de la tarde. La de las 9 ya está completamente agotada. Así que invitamos a la gente a que vayan, que compren su entrada, porque si no se van a arrepentir. Y también tenemos unos días después una fecha en Bactos Paraíso. Muy pronto vamos a liberar nuestra gira por Chile. La idea es retomar lo que más podamos nuestro trabajo. Así que la gente que le gusta nuestra música, que estén muy atentos. Hay una tarde entonces. Muchas gracias, Daniela Yorca, Yorca, el proyecto. Y bueno, que disfruten sus últimos días de México. Y después nos veremos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Sonidos 24